Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina otra vez. Hoy voy a preparar una versión muy personal de la moussaka, que es un platillo de origen griego, cuyo ingrediente principal es la berenjena. Acérquense. Entonces, usé dos berenjenas grandes que corté en rodajas así. Utilicé un pimiento rojo también grande, cortado también en pedazos julianas y cosas así. Esto lo puse en una bandeja con un poco de aceite de oliva y lo voy a colocar al horno durante unos 25 a 30 minutos. Entonces vamos a empezar por eso, colocarlo en el horno. 25 minutos horno, temperatura baja, baja media, 150-180 grados. Vengan para acá. Después necesitarán carne molida, que ya empecé a preparar. Nada más le añadí dos dientes de ajo picado y medio vaso de agua tibia, más o menos el vaso de esta medida, para que tengan una idea. Lo tapé y lo dejé así. Aquí tenemos leche, voy a hacer una bechamel, muy a mi estilo, que es nada más leche con unas hierbas, sal, pimienta y harina. Harina de trigo blanca. Voy a dejar que la leche empiece a hervir. Voy a añadir una cucharada de harina por cada vasito de leche. También usé la misma medida. Son vasos más o menos de este tamaño, para que les den una idea. Vaso de leche, cucharada de harina. Y una vez que la leche esté ya a punto de hervir, voy a colocar la harina y voy a empezar a usar esto para que espese. A la par estoy haciendo un puré de tomate. Bueno, me dio el puré de tomate, ya lo tengo hecho. Lo que hice fue comprar un pack de puré tomate, los que venden en el súper, y a ese le añadí un tomate grande, más o menos de este tamaño, natural, que corté en cuadritos o dos chiquitos, según como quieran. Un poco de sal y pimienta y dejo que esto se reduzca un poquito. Una vez que haya terminado la bechamel, lo que voy a hacer es integrar el puré de tomate con los trozos de tomate a la bechamel y eso hará una especie de crema de tomate bastante simpática. Al final, cuando ya esté todo armado, terminaré poniendo un poco de queso parmesano. Es queso parmesano rallado, parmesano joven, que es muy tierno. Entonces, mientras todo sigue preparándose, y antes de armar, eso lo voy a hacer en un refractario, no se me olvidó decirles, un refractario para horno, y ahí colocaré una capa de berenjena, la carne, la salsa y así. Nos iré ensamblando todo, y cuando esté haciendo esto, les enseñaré cómo lo hago. Entonces, no se muevan, y ahorita regreso. Ah, estar aquí de regreso, yo también, miren, estoy mezclando mi puré de tomate. Recuerden que hice un puré de tomate, o que compré un puré de tomate, le añadí un tomate picado, deje que se reduzca. Luego hice una salsa bechamel, y ahora estoy mezclando, que ya quedó, estoy mezclando los dos. Miren, más o menos el espesor, para que les den una idea. Así está quedando, lo revuelve muy bien. Es muy importante revolverlo bien. Como ven, está generando un color sustante. Pueden ver, ya está de eso. Entonces, vamos a empezar así. Voy a colocar una primera. Olvidé algo importante, al refractario le puse aceite. Les recomiendo utilizar un aceite en aerosol, que es muy práctico para esto. Es este, seguramente lo conocen. Yo uso el que es de oliva, porque me gusta más, ¿no? Aquí está, aceite de oliva en aerosol. Rocían su refractario y van acomodando en un primer tiempo las berenjenas. Pues vamos a tratar de apoyarnos un poco, para que no se aburran y digan, este cuate se tarda horas en preparar sus cosas. ¡Suscríbete al canal! Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias! 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 Y ya está Entonces ahora Lo voy a colocar En el horno Lo bueno es que el horno ya lo tienen caliente Desde hace rato Yo les recomiendo no apagarlo cuando saquen esto Que son las benjenas en rodajas No apaguen su horno Así ya estará caliente Y lo ponen y se cocerán más rápido Yo le calco unos 20 minutos 25 minutos de cocción Y cuando ya esté listo Lo sacamos para ver cómo queda Ya está listo, vengan para acá, acérquense, miren, ya quedó, y luz, y se hizo la luz. ¿Cómo ven? Entonces el chiste ahora es dejarlo como unos minutitos para que el jugo se empiece a caer, hacia la parte de abajo y podamos servirlo más fácilmente. Como tenemos mucha hambre lo vamos a servir así como va. Y lo vamos a acompañar con una ligera ensalada, es lechuga con queso de cabra, un poco de aceite de oliva, unas hierbas finas, sal, pimienta, y eso combina muy bien porque lo demás es un poquito pesado, no es así una lasañota, así bien calórica, pero si es un poco pesado, entonces con la ensalada está perfecto. Lo voy a emplatar y ahorita les enseño el resultado final, así que no se me muevan, y ahorita regreso con todo el tratado. Ahorita nos vemos. Ya estoy aquí, aquí quedó, miren, qué bonito, con la ensaladita, ya vamos a poder probar todo esto. Es todo por hoy, gracias por haberme seguido, les digo hasta luego y yo voy a comer, vamos a comer, porque ya tenemos mucha hambre, entonces me despido, chao. See you later. I'll be later. Y estas virujas, hola virujas, ¿quieres? Ven, toma, es para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!